Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muchos de ustedes conocen y saben lo muchísimo que trabaja la gente del club nóptico Club Piedra Buena en Carmen de Patagones y para toda la comarca y lo que ha sido laureado en los últimos años por su inmensa trayectoria deportiva de muchos de sus palistas y también como institución por los servicios que prestan allí sobre el margen norte del Río Negro, donde hay un trabajo a destajo de parte de la comisión directiva, de parte de la gente que trabaja allí en el nóptico Piedra Buena. Bueno, siempre se van adelante diversas actividades, en este caso el cierre con éxito de la primera concentración de menores del CTF Sur que funciona en la sede del club y por tal motivo la institución agradece la participación de los palistas de la región, de los técnicos de canotaje bajo la coordinación de Mauricio Bergauer y de la subcomisión de canotaje con su permanente asistencia. Repito, esta es una actividad que enaltece una vez más la labor del club nóptico Comandante Luis Piedra Buena que está sobre la margen norte del Río Negro en Carmen de Patagones. ¡Vamos, chicas! ¡Guanten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!